Si una vez te sentiste ilusionada y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimarte no vale nada Si tu crees que merece tus caricias después que te ha engañado con esa tipa Este clase no pelea entre mujeres por unas caricias Si tuvieras como quisiera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video